¡Guau! ¡Vale! ¡Puede como es! ¡Vale! ¡No me muevo allí! ¡Ok! ¡Venga, te llevo! ¡Puede lujo! ¡Y es que por cierto! O sea, mucho hemos dicho de Leo Pero ¿dónde coño estaba Leo? Porque yo no lo he vuelto a ver Hablando con una Hrall Nyx Nyx Buen nombre Algo raro Un nombre raro Uy, me haganchando humo el coche Vaya por ti ¿Tenemos hambre? Bastante Venga, vamos arriba Bastante porque encima, claro Vale, ¿arriba dónde? Planta baja Vale, gracias Es que claro, decirme Nos vemos arriba Cuando A partir de la planta cero Todo es arriba Literalmente Perdóname Claro, me he quedado ahí en plan Bueno, vale, yo voy Pero no te preocupes Yo Ir voy Poco a poco Una señora No sabe ordenar Las cosas Si, mis primeras preguntas Me han secuestrado unos Yo qué sé Cualquiera Vale ¿Te doy Una bebida o algo? Eh Pues no sé si No, no Agua, voy bien Para que se haga combo Vale, pues lo hago normal Eh Otra cosa no Pero Justamente Como me conozco Le había pedido antes A Leo Agua Con el vodka Me pongo la chuta, ¿vale? Aquí Vale, perfecto Ahí está ¿Nunca has probado el noodle? En mi vida ¿Tienes mucha hambre? Muchísima O te vas a llevar una sorpresa Te quiero Son los mejores noodles de la ciudad Y los únicos Bueno Bueno, a ver Quiero decir Entre los mejores y los únicos Técnicamente ¿Y yo qué pasa? ¿En Twitter, hermano? Con vosotros también, ¿verdad? ¿Qué coño pasa? Yo estoy borrando chats Del whatsapp Ya me está borrando el mensaje No Estoy borrando chats Hay gente con la que ya no hablo Porque me es muy incómodo Buscar los whatsapps Me voy a cambiar de ropa Un momento Ok Vale La gente aquí viene más o menos Para comprarse Tres o cuatro Que ya tienen durante para todo el día No, no, ya Me he dado cuenta Sí La verdad que está bien De precio La movida Que está viendo el Twitter ¿Es mucha movida? No, no No hay muchas Pero Pero llego andando por culo De que estábamos En En este Madre mía ¿Cuánto llevas aquí en la ciudad? Siendo sincero Vine hoy Ah, mira Sí Al final la familia Es la familia, supongo Ah, has llegado hoy entonces Sí, sí, sí Bueno, pues Es una ciudad bastante Especial Eh, ya estoy curado de espanto Sí, pero aquí te encuentras Mucha gente única No, eso Como esta chavalita Que no sabe ni mantenerse de pie Eso lo tenemos ¿Quién no sabe? Eso tenemos aquí Manténerte de pie Ay Buena es Como que no sé Puta madre Uy, no me he salido Ahora sí Que no te pase como a mí No, pero tú al menos cobraba Cállate, Dios mío Qué vergüenza de día ¿Cómo que vergüenza? ¿Y fue la hostia? ¿Fue la hostia? Me di cuenta De que sería de servicio Bueno, a veces pasa Y qué, más o menos Que te va a buf... No, la verdad es que Para ser primer día Está bien Hay gente muy... También te cuidado Pero hay gente muy... Toca cojones Eh, pero es en todos los sitios O muy borde Cruella es una Pero bueno Es en todos los sitios Luego hay gente Que se toma mal todo Como cualquier cosa que digas Se va a tomar a mal Como que lo estás atacando Hay gente que le dices Las verdades Y se lo toma mal Porque a mí Me han llamado por teléfono Una jata de ¿Tú qué vas diciendo por ahí? Pues lo que dices tú Nene Lo que dices tú Sí Más drama Eh, eh Nah Pero bueno Oye, me gustó colores Mientras no te metas en ningún lío No dejes que te metan en ningún lío En lo primero A menos que te guste, claro Pero a mí por ejemplo No me gusta Más que nada Porque te ahorras un montón De peleas Y de que en tal Te hable mal de cual No sé qué Bueno, yo creo que He demostrado bastante bien Que en todo caso Los líos que voy a tener yo Son más de fiesta Vamos a tener Esa es la que Fiesta pasa flipo Hola Hola Está abierto el Lisis Porque si no A mí el problema del Lisis Es que siempre que voy Está muy vacío Se agrupan demasiado En plan Se cierran mucho en grupos Luego estoy yo, ¿sabes? Que he venido en familia Y he perdido a la familia Y es cuando me da la vuelta De repente era como Si están trabajando Podemos llevarte allí Como quieras Te soy sincero No tengo ni puta idea De qué están haciendo Pues ya está Cuando te reclame Ya te llevamos A ver ¿Qué voy a decir? Voy a llamar Pero la verdad es que Prefiero grabar No te voy a callar Porque No sé Tienen como Un rollo Raro Que No sé Cada uno Con sus cosas Supongo Claro ¿Y dónde te has pensado Por lo menos trabajar? ¿Aquí? Pues mira Yo sinceramente No estaba buscando Nada Y de repente Me dijo Que irán Bueno Pues aquí estamos Buscando trabajo Y me dio el contrato Literalmente ya con el nombre Ya con todo ello Ah Así que Supongo que me tocará Trabajar de De mecánico ¿Alguien sabe de mecánica? Porque la verdad es que Sabía mi hermana Pero mi hermana Está más desaparecida A ver A mí me das un soplete Y una llave Y se hacen muchas cosas Pero reparar ¿No te pueden enseñar? O sea No te digo Sí Sí pueden Pero Puedes llegar Y me dijeron Pues vamos a ir a un bar Y yo Ah Ok Bueno pues mira Mecánico Sí Bueno Os pilla uno cerca Esto se me ¿Dónde está? ¿El mecánico O cuál? Este es el tuning Y el otro El Te digo Espérate Estos trabajan Y el otro Son los dueños Del otro Pero yo ahí Nunca he ido El no sé qué Pulse Ah El que está arriba Del todo ¿Y él? No Yo todavía no he ido Está bien La verdad Oh no Y el que me pilla Más cercano de aquí Que es el De Cybertuning Creo Sí No A ver Eso es lo de siempre Al final Y lo que toca Ay Dios Dime Ni puta idea De que me acabas de dar Uh Va a haber pena Qué rico Mi favorita Qué rico Nos pilla el jefe Tú verás Bueno Creo que está dormido Creo Creo Como es Por si le he visto Pelo rosa Como larguillo Pero rapado Por un lado Creo Rapado por los dos lados Y es como una cresta larga Realmente nunca me acuerdo Pero rosita Rosita chicle Pero chicle suave No le he visto Chicle como fresita Pues no le he visto No le he visto Repone Un momento Y se aprece Y no vuelvo a aparecer Joder Pues sí Eh ¿Cómo se nota que escape? Me dice un momento Voy al banco Y nunca vuelve Es el voy a por tabaco De los jefes Oye pero ¿Cuándo cobro? Voy al banco Me Bueno Una vez Me dice muchas gracias Me dice ¿Me cubres cinco minutos? Sí Tuve dos horas No te dijo En qué galaxia Iban a ser Cinco minutos Ay 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 Qué risa Qué buena Pero yo le quiero muchísimo Sí Obviamente Es súper buena gente Luego me he gritado ¿Por qué? Carne Que no sirve Yo jefe ¿Cómo que te ha ascendido? Sí ¿Ah qué? He empleado oficial Ah ¿Y allá cobras lo mismo que yo? Sí Y medio mismo Y yo todo feliz Baja la casita Pero bueno Pero he hablado de soldo Toma Doscientos tristes Escúchame que triste es que yo tenía doscientos mil Y sabes cuánto tengo ahora Tengo cuarenta y tres mil Chiquillao que lo gastas tú ¿Pero qué? Es que Ay ¿Cómo de decirte? Una cosa llegó a la otra Sí, una cosa llegó a la otra Le regalé el tuneo a Joby Le regalé el tuneo a Leo Y ahí se van sesenta Y ahí se van sesenta acá Luego lo que te dije ya de Troy Que me debe Que me debe dinero Pero bueno El hijo de puta El hijo de puta En coma Y encima Sé que me va a decir que no Porque le dije Escúchame Aunque no me devuelves el dinero Mínimo Decora la puta casa Porque no me voy a gastar yo Mil y pico En cada cosita Detallito De la puta casa Cuando eres tú El que tiene el dinero entero De toda la casa No, no, no Cabrón Vas a mi casa Y es que Tuve que dormir Este tuvo que dormir en el suelo Es que no hay nada decorado Lo único decorado Es su puta cuarto Yo no sé Para qué tengo compañeros De encima Es que Yo siempre me quejo De verdad de lo mismo Escúchame Podría acompañar O te he puesto eso a pillar Es que Mira Quiero saber El drama De verdad Venga Cuéntame Ah De nuevo A ver Te cuento Yo Uy Para coger y voy Yo Mira Yo en mis inicios Yo cuando llegué Yo Digamos que Me ligué A un millonario De aquí Ajá Y le sacamos dinero Pero en algún sentido Porque yo realmente No fue porque Me gustase su dinero Aprovechada No, no, no Yo no sabía Que era millonario Cuando lucí Total No, no Va en serio Y en eso Cuando nos enteramos Tal no sé qué Realmente Yo nunca le pedí nada Ni él Ni él Nunca me dio Dinero suyo Vale Pero Troy Tenía muchas ganas De comprarse una casa Y dijo Escúchame Aprovechate Y tal Y dije Una polla Le Mira Fui sincera Le digo Mira Si lo pides tú Porque yo no le voy a pedir dinero A él Porque si yo realmente Quiero una relación con él No voy a estar pidiéndole dinero Ya por una puta casa Cuando ni siquiera es oficial Lo nuestro Es tarea feo Sí Claro Bueno Entonces le digo Mira Pides tú Porque a confianza mía Te lo va a dar Pero escúchame Eso nos lo dividimos Copiamos la casa Y todo junto O sea Quiero decir Le sacó casi Medio millón Ay Dios ¿Y sabes qué ha hecho? Quedarse lo cabronando ¿Todo pa' qué? ¿Para que el millonario Se fuera de la ciudad? Y se ha quedado con todo El hijo de puta Pa' eso Pa' que decore su cuarto Nada más Y cuando le digo ¿Quieres decorar La puta casa? Hazlo tú Pero tú tienes el dinero Ah Digo Pues dámelo No Ah Me cago en tus muertos Ay Dios Ay Dios ¿Conocerás Si de cierto Del coma Te conocerás a Troy Sí Porque yo Yo Me voy a quedar Una temporada larga No lo tenía muy claro Pero sí Me voy a quedar Una temporada La verdad Además De que justamente Mira Como había habido El coso este De los hacks Y tal Sí Mañana Hay un Un evento En la playa Una fiestita No diga más Una fiesta en la playa ¿Se sabe más o menos cuándo? No, yo no tengo nada idea ¿Lo voy a decir o algo? Sí ¿Eh? ¿Eh? Yo soy yo Quiero decir Porque a muy A muy mala A mí se me llama Y ya aparezco Voy Voy a hablarle a A un señor Que luego se enfada Porque no le he dicho Buenos días A las doce Ya está Ya, ya, ya Qué rápido Ha llegado Ya te he contado El drama de mi vida Si es que Si es que no puede ser Si es que va a dar Un momento Que nos apoye Vale, ya sé Acabo de mirarlo Ahí por Instagram Instagram es una basura Ya, pero bueno Mañana a las diez de la noche Vale, no hallarlo Pues me alfardaré De colaboración con el Easy La Poli y el Afterlight ¿La Poli? Eh, eh, pero un momento Eh, ¿qué van a hacer? ¿Estreptics? A ver Son putas No, que sí Esa es la tita Uy Y el que gane Se lleva un coche Yo ya estoy hart Acabo de un concurso De cosas que no sé Acabo de un concurso De qué sé yo Dibujar un puto ratón Escúchame ¿Cómo que un coche? Sí, si ganas la carrera De esto O sea, te apuntas por 5.000 ¿Cuánto dinero tengo? Mira tú Y si ganas la carrera Y consigues un coche De estos Tú El Ciberpulse está abierto ¿Qué coño es Ciberpulse? El del este ¿Quieres que te llevemos allí? Quiero verlo Venga, vale Vamos Yo quiero ver Se ha levantado Se ha levantado Tienes